Puede parecer real este lento frenesí Ruido en la ciudad, el rugir de muchos más Parece que es el final Puede parecer real este lento frenesí El tanto que eres regresar ¿Qué es lo que es solo mi amor? Mis ojos ya no quieren ver, mi cuerpo se cansa Mis labios no te abastan, mi luz se apagó Mi alma y el alma sangra y mis gritos sin amor Es tan fuerte la canción que me da Me cuesta siempre, voy a caer en el corazón Si en las noches que se puede dormir Puede parecer real este lento Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Si me cuesta, me cuesta, me cuesta Si me cuesta, me cuesta Si me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Y ni venta, no te pregunto, no te pregunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.